¿Qué es la satisfacción de poder hoy hacerle este regalo a mi pueblo, Santa Rosa? Estamos entregando, acompañado de nuestro alcalde, al cuerpo de bomberos, un carro cisterna, cero kilómetros. Entonces, tiene un costo cercano a los 500 millones de pesos. Es un vehículo que le va a servir doblemente a Santa Rosa porque, por un lado, tiene un tanque para 1.300 galones de agua que permitirá en determinado momento abastecer de agua a alguna comunidad que carezca de ese líquido por alguna circunstancia. Y, por el otro lado, tiene una bomba de 500 galones que permite ayudar a extinguir incendios en el momento que así se requiera. De manera que este es uno de los tantos regalos que seguramente le vamos a dar a Santa Rosa de Cabal para que, como lo hicimos en la primera gobernación nuestra, podamos dejar una huella en un municipio que llevamos en el corazón. ¡Gracias!